Música Bueno, creer que podemos, sí, es lo que vamos a intentar, ¿no? Mientras haya posibilidades, pues vamos a ir a por ello. Música En Getafe, creen en una vuelta inmediata a la Liga Santander y eso que el aterrizaje en la Liga 1-2-3 no fue suave para los azulones. Un desastroso inicio de campaña dejó a los madrileños fuera de la Copa del Rey y en penúltima posición con seis puntos tras siete jornadas. La directiva reaccionó y Juan Eduardo Schneider fue el primer entrenador destituido de toda la temporada del fútbol profesional español. En su lugar entró Pepe Bordalas, el líder del ascenso del Deportivo Alaves, hace una campaña. Bueno, yo al míster no le conocía antes de llegar aquí y bueno, la verdad que bien, creo que ha sacado una situación muy complicada de un equipo que al final pues estábamos ahí abajo en una situación muy mala, en una dinámica fatal y bueno, creo que él ha sabido gestionar el vestuario, darnos ánimo, apoyarnos, mostrarnos todas, todas sus cartas. Y bueno, al final es un... tiene mucha experiencia en la categoría y creo que lo está demostrando con crecer. El técnico alicantino ha sabido sacar lo mejor de una potente plantilla en la que Portillo ha sido determinante para que los madrileños se encuentren a unos partidos de la gloria. Tengo la confianza del míster, tengo la confianza de los compañeros, estoy jugando, estoy teniendo minutos y al final es lo que un futbolista quiere, ¿no? Y bueno, también he tenido la suerte de hacer algunos goles, de dar alguna asistencia, bueno, en ese sentido contento sobre todo por la trayectoria del equipo. Tampoco se comprende el éxito del Getafe sin su delantero centro, Jorge Molina. Para los jóvenes del vestuario, como Portillo, la influencia del delantero alicantino ha sido más que positiva. Yo creo que el colectivo, como hemos llegado hasta el final, hasta el final de temporada, pues estamos muy bien, ¿no? Pero sí que es cierto que si tuviera que destacar a alguien, pues destacaría a Jorge, ¿no? Creo que es todo un veterano, todo un ejemplo para nosotros y cada día se supera más, ¿no? Ha demostrado que a su edad no hay límites, sigue haciendo goles y la verdad que para nosotros es un futbolista muy importante. En una temporada larguísima, el Getafe ha mostrado que es capaz de hacer frente a las adversidades. Una fortaleza que le puede ayudar a superar los play-offs. Y si en el vestuario no hay un buen grupo, no hay un buen ambiente, creo que no se puede conseguir éxitos deportivos. Porque al final la temporada es muy larga, necesitamos de todos los compañeros y creo que el equipo puede estar preparado para afrontar lo que venga. ¡Gracias!